este es un avance informativo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Chacaldés, Veracruz, en este primero de marzo con la información más importante. Presenta en el libro Un Siglo de la Izquierda en Veracruz, en San Rafael, Freddy Marcos, ejemplar a su recorrido desde los inicios de esta corriente que ha marcado en el desarrollo del país. En más información, accidente en la carretera federal 175, destacadamente de la Policía Federal, acudiendo a la ambulancia de Cirina de Cosa Maloapan, quien atendió al llamado al 911. Se indicaba que la carretera federal, pues dice que había una persona herida, dos choques entre algunas motos de edad de 59, de 30 y 14 años y 33 años. Júbilo Noticias presentó